Este miércoles se reiniciaría el pago a maestros jubilados y pensionados estatales, informó la diputada local, Rocío López Gorosave, quien señaló que dicho anuncio se lo hizo personalmente a Vladimiro Hernández Díaz, secretario de Planeación y Finanzas. A nueve días de realizarse la carrera fuera de camino Bajamil 2018, todavía no cuenta con la autorización del estudio de impacto ambiental, el cual se encuentra en suspensión por la calidad de la información entregada, informó Alfonso Blancafort Camarena Delgado, en Baja California, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Autoridades de UABC y egresados participaron ayer en la ceremonia de reconocimiento al mérito universitario de asignación del nombre, 13 de marzo de 1969, a la plaza localizada entre las Facultades de Ciencias Marinas, Ciencias y la Cafetería de Campus Ensenada. Este es un resumen informativo de Periodical Vigia, periodismo con la gente.